En este momento les voy a mostrar una aplicación con visión artificial y en este caso es parte de la inteligencia artificial y en este caso vamos a contar monedas. Se colocan cierta cantidad de monedas en este reservorio. A partir de ahí se toma con esta cámara esa información, mide la distancia y con esa distancia él calcula el diámetro de la moneda. Con esa información, como cada moneda nacional, tiene cierto radio, entonces él hace el cálculo y va mostrando eso. Estas aplicaciones pueden ser útiles para ser contadores de monedas automáticos o también colocar en los buses donde uno deposita todas las monedas y automáticamente el chofer ya no va a estar atendiendo eso, sino que va a ser en forma automática. Esa es una de las aplicaciones que se le puede dar a esto. El objetivo primario ahora es trabajar con las monedas y luego ir ampliando con otros tipos de patrones para reconocer otros tipos de objetos.